Y claro que tenía miedo porque estaba dejando toda mi zona de confort, ¿no? Mi vida de princesa, todo lo que conocía para irme completamente sola al otro lado del mundo. Pero yo llegué sola a Chennai a medianoche y yo sentí de, ah, llegué a casa, ¿no? Había estudiado, fui a una buena escuela, tenía un buen novio, ganaba bastante bien, tenía fama, tenía belleza, tenía dinero, tenía amor, tenía juventud, tenía todas esas palomitas. Tuve que dejar mi vida y me tuve que ir. O sea, fue como algo bastante grande para la vida que yo tenía, ¿no? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene que cuando finalmente escucho estas enseñanzas, digo, wow, esto es lo que yo estoy buscando? Yo soy Germán Ahumada y esto es Creciendo Podcast. Bienvenidos a un episodio más aquí con nosotros en Creciendo Podcast. El día de hoy me acompaña Regina Marco, especialista en mindfulness, meditación y filosofía budista. Regina, bienvenida a Creciendo, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y, bueno, por la paciencia para lograr encontrar una fecha para hacer esto juntos. No, feliz, feliz de la vida. Y fíjate que me da bastante emoción nuestra plática. Yo de alguna forma, pues, he estado alrededor de estos temas que vamos a platicar el día de hoy. Que se me hace súper interesante. Mi mamá y mi hermana son budistas. Entonces, pues, todo el tema relacionado con el budismo, el tema de la reencarnación, me llama mucho la atención. Y aunque yo no soy budista, pues sí tengo una creencia en la reencarnación. Y sobre todo por un tema, yo pensaría como de justicia o no sé, ¿no? Como un tema evolutivo en la vida que siento que, pues, es difícil aprender todo en una sola vida, ¿no? Y que venimos aquí a aprender, a seguir aprendiendo, a evolucionar. Y creo que en una vida, pues, es muy difícil, ¿no? Este, entonces, yo creo que esa es mi forma de ver las cosas. Pues, en algunas cosas concuerdo con algunas filosofías, en otras no. Pero, pues, hoy me vas a platicar un poco tu historia, cómo entraste a esto. Este, y pues, para los que nos están escuchando, conocer un poquito más, pues, justamente de esta filosofía y las prácticas que tú tienes, ¿no? Padrísimo. Entonces, para empezar, me gustaría que me contaras justamente cómo entraste en este camino. Entiendo que antes de tus 25 años, pues, vivías una vida, como le dicen, el deber ser, ¿no? Con una carrera, novio, trabajo. Y aunque, pues, todo te iba muy bien, pues, no te hallabas al 100%, ¿no? Decides tomar un vuelo a la India, justamente, pues, en esa etapa que cumplías 25 años. ¿Cómo fue tu llegada? ¿Cómo recuerdas ese día? Ah, yo llegué feliz. O sea, yo me fui, claro que tenía miedo, porque estaba dejando toda mi zona de confort, ¿no? Mi vida de princesa, todo lo que conocía para irme completamente sola al otro lado del mundo. Pero yo llegué sola a Chennai a medianoche y yo sentí de, ah, llegué a casa, ¿no? Yo estaba feliz de irme y yo estaba feliz de llegar. ¿Y cuál fue tu idea de irte? O sea, ¿por qué tomaste esa decisión? Estaba como muy decepcionada de que había hecho, no todo al 100%, como se supone que debe de ser, porque siempre he sido rebelde, pero había estudiado, fui a una buena escuela, tenía un buen novio, ganaba bastante bien, tenía fama, tenía belleza, tenía dinero, tenía amor, tenía juventud, tenía todas esas palomitas, ¿no? En ese momento de mi vida. Y yo no acababa de sentir esa felicidad o esa plenitud que yo sentía que se me había prometido cuando pusiera todas las palomitas, ¿no? Entonces, volteaba a mi alrededor y a las personas que yo conocía y las opciones de vida que se me presentaban. Tampoco era algo que yo dijera, wow, sí, se ve fascinante para seguirle aquí echando ganas, ¿no? Como no me acababa de satisfacer lo que se me estaba proponiendo que hiciera con mi vida y las posibilidades que viera. Yo ya llevaba varios años haciendo yoga, meditando, y las únicas respuestas que yo encontraba que en verdad me hacían sentido, me daban plenitud, pues era a través de la filosofía en ese momento, del yoga, de la meditación. Y dije, pues, ya no puedo más, me tengo que ir a encontrar más respuestas. Y pues por eso dejé todo y me fui en esa búsqueda. Y justamente, o sea, fue de a ver qué encuentro, a ver si me encuentro a mí misma o qué es lo que estabas pensando que atravesaba tu mente. Era, me voy un rato para ver qué aprendo, después regreso a lo mismo o voy a definitivamente abandonar todo. Ahora sí, como la vida de Siddhartha Gautama, ¿no? Dejo todo y me voy a aprender. O sea, no te pensé que tenía tanta claridad de qué estaba haciendo como lo tengo hoy en retrospectiva. Yo tenía un llamado de, yo tengo que ir a la India, yo tengo que ir a la India. De ahí viene todo esto que estoy aprendiendo, ¿no? Lo único que me llama la atención en la vida viene de allá. Entonces tengo que ir para allá. El novio que tenía en esa época con el que llevaba siete años me decía, Regina, ¿para qué nos vamos a ir de vacaciones a un país que está peor que el nuestro? Vámonos a otro lado de vacaciones, pero ¿por qué a la India? Entonces se fue como construyendo este llamado de tener que ir. Llegué primero a una, como se llamaba, One S University. Iba a tomar un curso como de dos semanas. Sabía que de ahí me iba al sur de la India a hacer yoga, estudiar yoga con Rolf Noshyukat. Y ya, era todo lo que tenía planeado. Y mi regreso de, mi boleto de avión estaba en noviembre, que por supuesto perdí. Pero no es que supiera exactamente qué iba a hacer. Estaba, era un llamado y una exploración. Originalmente, ¿cuánto tiempo pensabas irte y cuánto tiempo resultó? O sea, mi regreso lo tenía en noviembre y yo me fui en enero, porque fue lo más tarde que la aerolínea me dejaba comprar el regreso, que eran qué, once meses, y me quedé siete años. ¡Guau! ¡Guau! O sea, pues todo, toda una carrera, ¿no? Exacto. ¿Y cuáles dirías que fueron tus primeros aprendizajes que tuviste en ese viaje que te marcaron? O sea, primero empecé a descubrir que no me conocía. O sea, yo pensaba que sabía quién era, ¿no? Bastante estilo Barbie, digamos, así le llamo. Y me empecé a dar cuenta que, de cosas muy sencillas, que me gustaba cocinar, que me gustaba estar descalza, descalza, que no porque llegué a un país del otro lado del mundo, donde no había marketing, o por lo menos no un marketing dirigido hacia mí que me afectara, no tenía teléfono, perdí mi teléfono en el último vuelo, y no conocía a nadie. Entonces, eso te hace muy libre. Claro. Porque no tienes nada que te esté dando una referencia, ¿no? Como ves a tus papás, ves a tus amigos, y pues saben quién es Germán y te tratan así. Entonces fue como, ¡guau! No tengo ni idea de quién soy. Y tengo, o sea, hay muchísimo en mí que descubrir. Ese fue como el primer shock, o como gran aprendizaje. Y el segundo, pues, fue cuando me quedé sin dinero. Ajá. ¿No? Porque, pues, mi papá y mi novio me dijeron, bueno, pues, el novio deshecho, pero, pues, me dijeron de, pues, suerte, que te vaya bien. Ya cortamos las tarjetas de crédito. Aquí están tus papeles fiscales, tus seguros. Me dieron así un sobre, ¿no? Así de suerte en tu aventura, que está tu vida. Y yo no me sabía, nunca me había mantenido. Ganaba dinero, pero no me mantenía. Entonces, muy rápido me quedé sin dinero. Recibí un correo de mi papá, de, oye, Regina, no sé si has visto tu estado de cuenta, pero ya casi no tienes dinero. O sea, sí, 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 te presto dinero para que ya te regreses, ¿no? Porque, pues, todo el mundo quería que me regresara. Entonces, eso fue el primer, como también, gran aprendizaje. Cuando pasó eso, yo estaba en Rishikesh junto al Gangesh. Y dije, ya se me acabó mi sueño. Mi luna de miel. Mi luna de miel. Y tomé la decisión de, no, de ninguna manera se va a acabar mi sueño por dinero. Y aprendí a vivir muchísimo más barato. Aprendí a trabajar de distintas formas. Entonces, este fue un, ese fue un momento bien, bien fuerte y un gran aprendizaje. Oye, ¿y cómo llegas con el budismo? O sea, ¿cómo, cómo te encuentras con el budismo? Mira, los primeros tres años que estuve en India fueron una búsqueda, ¿no? O sea, te digo, me fui al Ganges University. Luego me iba a hacer yoga con Rolf. Luego me iba al Ashram de Osho. Bueno, a su meditation center. Luego me iba al Kumbhameha. Luego me iba a hacer un Vipassana de Wengar. O sea, iba estudiando y recibiendo y recibiendo. Estaba buscando. Y todo lo que encontraba era como de, o sea, sí, claro que algo te enseña, pero no acaba. De hecho, conocí al Dalai Lama dos veces. Una vez estuve con él así en un elevador. Y te decía, pues todo bien. O sea, qué gran ser. Pero yo con esto, yo no tengo nada que ver. A mí me gustan como los yoguis, como más salvaje. O sea, estos monjes. O sea, qué lindos. Cuánta paz, pero ni al caso conmigo. Ese no es mi camino. Y así siguió el tiempo. Y un día llegó a Goa, al sur de la India. Donde es una comunidad internacional. Y muchos de mis amigos traían este... Estaban obsesionados con una cosa que se llamaba Great Freedom. Y pues ya, oí. Ya sí, pásenme los audios. Me puse a escucharlo. Y en el momento en que lo escuché, dije, esto es lo que estoy buscando. Pero era algo que venía de una señora de California. No tenía nada que ver. O sea, nada. En ningún momento decían que era budismo. Nada. O sea, era budismo plagiado. Que hoy en día eso pasa un montón. Claro. O sea, hay muchos libros muy famosos que es puro plagio del budismo. Y nada más le quitan donde dice dónde viene y ya. Y entonces yo empecé con ese Great Freedom. Hasta que conocí a un danés que llevaba muchos años ahí. Yo le decía, es que mira. Ve estas enseñanzas. Está muy impresionante. Es particularmente un plagio de las enseñanzas de Sokshen. Que es una rama del budismo. Y él me dijo de, sí, sí, está muy impresionante. Pero mira, eso viene de acá. Y yo de, ¿cómo? ¿Es el budismo? No lo puedo creer. O sea, entonces ahí fue donde decía, este es el camino que quiero seguir. Entonces fue sin saber, en verdad. Fue por la sabiduría detrás. Oye, y en este camino. Bueno, más bien, digo, para los que nos están escuchando. ¿Nos podrías dar una breve explicación? ¿Qué es la filosofía budista? ¿Y cuáles son sus principios fundamentales? Me parece maravilloso. Sí, porque hay muchísima confusión en cuanto a esto. Entonces, hay cuatro puntos fundamentales. ¿Ok? Vamos a ver el primero. El primero es la impermanencia. Es aceptar que todo está en un cambio constante. Y esto, o sea, estos cuatro puntos que te voy a dar, no es algo que nadie me debe de creer. Y no me lo inventé yo. O sea, así lo explicó Buda. Buda explica. Las enseñanzas las tienes que analizar como si estuvieras buscando oro. Si estás buscando oro y te encuentras una pepita, no dices, ay, ya es oro. No, pasa un proceso para analizar. Entonces, esto que les voy a decir debe de ser igual. El primer punto es la impermanencia. ¿Ok? Es algo que podemos ver en el mundo exterior. ¿No? Todo. El sol, el planeta, las plantas, los animales están cambiando. Nuestro cuerpo está cambiando. Tiene fecha de expiración. Nuestras relaciones. Internamente, nuestros pensamientos, ¿no? Aparecen, desaparecen, aparecen, desaparecen. Nuestras emociones. Entonces, todo es algo transitorio. Ese es el primer punto. ¿Ok? El segundo punto es lo que llamamos dukkha. Y es reconocer que esta vida samsárica, esta vida cíclica, constantemente nos estamos encontrando con insatisfacción. Dolor, sufrimiento, ¿no? Ajá. Sobre todo insatisfacción. Ok. O sea, dices, ok, ya, voy a estudiar esta carrera y voy a ser feliz. No. Acaba la carrera y ahora viene el trabajo, ¿no? Y acaba el trabajo y ahora ya más bien quieres que sea viernes o que sean las vacaciones. O ya mejor ya no quieres ser empleado, quieres tener tu negocio. Pero cuando tienes tu negocio, entonces tienes más ansiedad que nunca. ¿No? O sea, sigues creyendo que ya va a haber un momento donde vas a ser feliz, pero siempre hay una insatisfacción. Sí, 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 sí. ¿No? Esa es cegrial. Es algo que podemos ver. Sí. ¿No? O sea, a lo mejor de repente te vas de vacaciones a la playa y llegas, te acuestas en la maca y los primeros 10 minutos son de mucha dicha y al 11 ya te aburriste o te quemaste o ya llegó tu hijo y necesita algo y ya otra vez. Sí, es un poquito como esa parte, digo, que ahorita está bastante, digo, no sé si ahorita está de moda o demás, pero de alguna forma hay un poco más de conciencia, por lo menos del pensamiento, de decir, pues tienes que estar en el presente, ¿no? Y cuando estás en el presente, pues abandonas esa parte de lo que estás mencionando, ¿no? Parte de lo que se dice, pues muchas veces estamos pensando en el pasado, en el futuro, cuando estás muy clavado en el pasado, pues tienes, te puede generar depresión si estás en el futuro, ansiedad. Y sí, es muy común lo que tú mencionas, ¿no? O sea, estás en una situación y cuando estás realmente en ese momento presente, que no estás pensando en otra cosa, en ese momento, pues tienes esa satisfacción que eres feliz, ¿no? Y cuando normalmente dices, oye, pues ya lograste algo, pero estás pensando en algo más y te generas ansiedad, pues es esa insatisfacción a la que te refieres, ¿no? Exacto. Y una ansiedad de que esta circunstancia que hoy tienes, que igual es buena, yo que sé, vienen las elecciones y ya la se va a acabar y la vas a perder, ¿no? Entonces hay como todo el tiempo como una inseguridad, una ansiedad, una insatisfacción que está constantemente permeando nuestra existencia. Sí. ¿No? Entonces a esto le llamamos duka, mal traducido por falta de palabras, se le pone sufrimiento, pero a mí no me gusta usar sufrimiento porque sufrimiento ya es cuando nos vemos así en el hospital, ¿no? Claro. O hubo una muerte, pero es algo mucho más sutil este duka, que está constantemente permeando nuestra existencia. Ese es el segundo punto. Sí. Luego, el tercer punto es, aquí ya se pone más difícil, pero es lo que llamamos shunyata o anata, que quiere decir que nada tiene una existencia inherentemente sólida. Ok. O sea, el famosísimo, el vaso está medio lleno o medio vacío. ¿Está lleno o vacío? Pues para mí está lleno. Para ti está lleno. ¿No? Entonces, todo lo que nosotros llamamos realidad es en verdad un punto de vista. Sí. Es como la relatividad, ¿no? Exacto. O sea, correcto. Es relativo. Las cosas, es nuestra percepción lo que hace que solidifiquemos una experiencia, lo que hace que creamos que algo es bueno o malo, me gusta, no me gusta, pero algo que a ti te puede parecer maravilloso a mí me puede parecer terrible. Claro. La misma experiencia. Esa es la percepción. Sí, la percepción, ¿no? El ejemplo de lo que dicen hoy, hay dos personas que están en una boda y llega el lunes y dicen, ¿cómo les fue en la boda, no? Y una persona dice, pues a mí, terrible, ¿no? Todo el mundo estaba borracho, empujones, la música estaba fuertísima, ya me quería ir, hacía muchísimo calor. Y la otra persona dice, estuvo increíble, ¿no? Todo el mundo estaba de ambiente, todo el mundo bailando, todo el mundo pasándola bien. En el mismo lugar, ¿no? Exacto. Entonces, es la percepción. El fenómeno no tiene una existencia inherentemente sólida, se la estamos dando nosotros. Entonces, todo está mucho más abierto de lo que normalmente creemos. Y el cuarto punto es que hay un estado, ¿no? En el que, de hecho, tú mencionaste como hace dos puntos, en donde simplemente si estás presente, sin irte al pasado, sin irte al futuro, sin apegarte a ningún pensamiento, estás libre, estás bien. Y ahí hay un estado natural de claridad, de amor. Es como un bienestar básico, que se le puede llamar nirvana, digamos. Ok, ok. Ahora, de alguna forma, o sea, hablabas primero del tema de la impermanencia, ¿no? O sea, que todo es evolutivo, todo va cambiando, todo va tal cual, ¿no? Evolucionando y pues es algo... No sé si, perdón, no sé si evolucionando, pero sí cambiando. Correcto. O sea, no sé si mejorando, pero cambiando. Sí, 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 sí. Sí, de acuerdo, de acuerdo. O sea, va cambiando. Sí, de acuerdo. O sea, yo lo interpreto es que de alguna forma, y ligado, más adelante vamos a hablar del tema de la reencarnación y también de los puntos karmáticos. Yo como lo veo es que a nivel universal, pues no importa si es diez o mil o diez mil vidas, pues todo es una evolución y que pues a lo mejor tienes ciertos tropiezos en lo que vas avanzando y demás, pero todo buscando esa evolución en el cual en un momento dado alcanzas ese estado al que haces mención, que es ese nirvana, ¿no? Y yo creo, o tú me confirmarás, o sea, una parte también fundamental de la filosofía budista es cómo logras el desapego, ¿no? El desapego de las cosas, de las relaciones, de la gente y cuando tú logras ese desapego y pues de alguna forma estar en el presente, pues ya te iluminas, ¿no? Mira, entonces, estos cuatro puntos que vimos ahorita, si puedes aceptar esas cuatro cosas, tienes una visión budista. Ok, ok. No, esa es tu pregunta, ¿por qué está marcado el budismo? Son esos cuatro puntos. Y ahora si quieres, vámonos al desapego. Sí, bueno, si quieres platícame, ya que tocaste el punto, el desapego. Entonces, estos son los cuatro puntos principales. Ahora, lo que buscamos hacer, básicamente, que en este camino, es conocer cuáles son las causas del dukkha o del sufrimiento y cortar esas causas, ¿no? Para que seas libre, para que no estés en este dukkha, en esta ansiedad. Y esa, la causa principal, es el apego. Correcto. Ahora, creo que eso es algo importante explicar, porque muchas veces la gente dice, ah, entonces ya, o sea, bota tu trabajo, deja tu hijo, come fatal, o sea, ya, ¿qué importa, no? Y te vas a una visión mialista. Eso sería terrible. Eso es algo que de ninguna forma buscamos hacer, ¿no? Es más bien el apego mental. Cuando aparece un pensamiento y tú te crees ese pensamiento, y te apegas a ese pensamiento, en ese momento hay ignorancia, y en ese momento empiezas a sembrar la causa del sufrimiento. Ese es el apego que estamos buscando cortar. Si te das cuenta, una persona que practica el budismo y lo lleve bien, normalmente va a ser bastante funcional. De hecho, mis maestros budistas fueron los que me regresaron a la vida, me pusieron a trabajar, a ser mamá, o sea, me regresaron a ser una persona útil y funcional, digamos. Entonces, no es tanto que no puedas tener una familia, un trabajo. No, no es que tengas necesariamente que cortar ese apego. Es el apego interno a la aversión y al rechazo. Sí, 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 sí. Sí, ahora, es un punto, como dices, complicado de entender, pues, en, digamos, los cotidianos, ¿no? Porque, pues, justamente, pues, es un proceso a través de meditación, de contemplación, de muchas cosas, de lograr ese desapego. Porque hoy por hoy, pues, tenemos como un rol como de película, ¿no? O sea, yo le llamo un poco así. Así como platicabas de tu vida antes de irte a la India, de decir, oye, bueno, este, el role model de lo que podría ser una niña, de lo que pudiera esperar, el novio, el trabajo, el esto y demás. Y el tema es que nos creemos, ¿no? Ese personaje que tenemos en la vida. Y digo, no nada más como persona del trabajo que tú haces, ¿no? En todos los aspectos, pues, es, yo soy Germán, tengo una esposa, tengo tantos hijos, mi trabajo es este, la forma en la que me desempeño con la gente en el trabajo, con mis amigos. Y romper con eso es complejo en mentalidad y luego entender lo que tú estás mencionando. Porque de alguna forma dices, oye, bueno, quieres que, quieres lograr ese desapego para lograr la felicidad. Pero por otro lado, si me preguntas a mí, por lo menos, y yo creo que muchísima gente te diría lo mismo, pues, la gente que quieres, tu familia, tu gente cercana y demás, pues, es sumamente importante para ti, ¿no? Entonces, pues, en esa mentalidad, ese desapego, pues, también, es un, y yo lo entiendo, ¿no? O sea, desde el punto de vista del ego, de decir, pues, es diferente el querer a alguien a querer tener, a que sea tuyo, ¿no? Que sea tuyo, de decir, pues, a mí me tiene que satisfacer y tiene que hacer las cosas que a mí me gustan para que mi ego esté contento. Porque si no hace lo que yo creo que debe ser, pues, entonces, no está satisfaciendo a mi ego y, por lo tanto, no me hace feliz, ¿no? Bueno, entonces, digo, creo que de alguna forma también dentro de los pasos que, digo, evolutivo, porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Es diferente un monje budista en un monasterio y demás que a lo mejor tiene, pues, otro nivel de aprendizaje, pero creo que para los que nos están escuchando, un paso terrenal, por lo menos en esta comunidad que tenemos, pues, es el quitarte, pues, esa parte de ego inclusive con la gente que quieres, tratando de satisfacerte a ti, ¿no? Sí, o sea, fíjate, el principal apego que queremos cortar, te digo, no están nuestras relaciones. Yo soy mamá, soy mamá, soy emprendedora, vivo en Valle, soy mamá soltera, llevo toda la economía de mi casa, o sea, para los que nos están escuchando, no crean que vivo ahí en los Himalayas sin ningún problema, ¿no? Tengo muchísimas responsabilidades, pero el principal apego, la principal ignorancia que tenemos es con quién creemos que somos. Nosotros creemos que este yo, esta Regina o este Germán es algo independiente, sólido y permanente. ¿No? O sea, tú crees que... Entonces, esto justo a través de la práctica de meditación, ahorita tenemos poco tiempo, pero es algo que se explora. Definitivamente no somos permanentes. Definitivamente no somos independientes. Estamos interrelacionados, todo nos afecta. Y tampoco somos sólidos. Entonces, nos estamos percibiendo incorrectamente. ¿A qué te refieres a que no somos sólidos? A que... Fíjate, o sea, no somos una cosa. ¿No? Si tú empiezas a científicamente analizar tu cuerpo, ¿no? De qué estamos hechos, pues nos vamos a hueso, nos vamos a sangre, nos vamos a átomo, nos vamos a bacterias. O sea, no hay una cosa que podamos decir, esto somos. ¿No? Si nos vamos a meditar, ¿no? Lo que hablábamos al principio... O sea, hay 60 mil pensamientos al día. No sé cuántos millones de emociones, sobre todo si somos latinos y más mujeres. ¿No? Entonces, todos estos fenómenos físicos, mentales, emocionales, los juntamos y creemos que, pum, soy este, uno, sólido. No. Sí, 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 sí. Digo, aparte, adicionalmente, pues le tomas en consideración que eso es algo a mí que me llama muchísimo la atención. Digo, no que me llame la atención, me intriga mucho, ¿no? O sea, porque muchas veces, justamente en esa ideología y en la parte del cuerpo y la parte vinculada de la mente en lo que tú estás diciendo o lo que estábamos platicando, ¿no? Que te haces el que eres una persona permanente. Digo, sabes que te vas a morir algún día y demás, pero ya después, pues, la creencia de, pues, lo que sea, ¿no? Reencarnas o te vas al cielo, te vas a donde te vayas, dependiendo lo que crea cada quien. Pero, pues, esta parte de, pues, de tu espíritu, o sea, sí sabemos de alguna forma que tienes la parte mental, que tienes la parte del cuerpo, que tienes la parte de tu espíritu y que creo que en la mayoría de las filosofías, religiones, creencias, pues, sí hay algo que trasciende, ¿no? Muchas veces pensamos que trascendemos como Germán o como Regina y no esa esencia que va aprendiendo o que va migrando y creo que, pues, esa es parte también interesante, que está vinculado con lo que estamos hablando, que justamente tiene que ver ese aprendizaje y la reencarnación, ¿no? O sea, ¿cómo a través de esta filosofía, Regina, evolucionas? Porque dices, bueno, pues, somos impermanentes, pero entonces en la filosofía budista, ¿cómo ven la reencarnación y qué es lo que piensan que pasa después de la muerte y por qué? Ok. Entonces, primero, es súper importante entender que dentro de la filosofía budista siempre va a haber dos realidades, dos verdades, más bien. La verdad última y la verdad relativa. Ok. La reencarnación es de las enseñanzas relativas. Esto es importante, ¿no? Como tenerlo en consideración. Bueno, ahora, nosotros, esta Regina, ¿no? A la que tengo así como un montón de apego, ¿no? Me veo en el espejo y tengo una ruga más, o sea, una cana y ¡ah! Se panica, ¿no? O sea, si hay apego, si me veo al espejo y por las cosas más sutiles, pues hay este duka, ¿no? Entonces, esta Regina, ¿no? Como si la empezamos a analizar, pues está este cuerpo y está la mente. Hay un tema aquí también con el problema, con la mente, porque si nos vamos al sánscrito, que es de donde vienen todas estas enseñanzas, para la palabra mente hay 40 palabras distintas. Ok. Entonces, creo que también los científicos muchas veces creemos que cuando decimos mente, sabemos, hay mente. Pero en verdad, si nos ponemos a explorar qué es la mente, o sea, nos podemos dejar mucho tiempo, o sea, están miles de enseñanzas que toman mucho tiempo tratar de establecer para empezar qué es mente. Pero bueno, en la mente en que te mueres desde esta visión, hay un desprendimiento de la mente y del cuerpo. Ahora, ¿te acuerdas del segundo punto que vimos de causa y efecto? Bueno, todo tiene una causa. Causa, efecto, causa, efecto, causa, efecto. Las cosas no salen de la nada. Aunque estemos aquí hablando tú y yo, no sé, algo viste de lo que hago y dijiste, ay, vamos a hablar de la reencarnación y me escribiste y leí tu mensaje y nos buscamos y nos ayudaron de tu equipo y pasaron muchas cosas, ¿no? Hasta que estamos aquí, muchas causas, efecto, causa, efecto, causa, efecto. Entonces, esta causa, efecto, no se termina. Siguen siendo semillas que dan frutos, semillas que dan frutos. Entonces, con la muerte es igual. O sea, se acaba, se desprende la mente del cuerpo, pero siguen, sigue, sigue las acciones, ¿no? Sigue esta causa y efecto, que es lo que se le llama karma. Siguen dando frutos. Esto sigue después de que nos desprendemos del cuerpo. Entonces, eso sería como se ve en el budismo en una verdad relativa. Ahora, o sea, entendiendo esa parte, ¿no? O sea, la causa, efecto, vas transicionando, dices, pues, abandonas la parte de lo que es el cuerpo, la mente o el personaje de lo que tienes aquí. Pero, ¿cuál es la idea de la reencarnación? O sea, digo, vas aprendiendo con el objetivo que vayas evolucionando, que vayas aprendiendo cada vez más hasta lograr ese aprendizaje en el cual tienes ese desapego, que abandonas ese ego y que logras el nirvana, o cuál es el propósito. No necesariamente te diría que hay un propósito. O sea, no es como que, ah, lo vamos a diseñar así para que pase esto, esto, esto. Son más bien hábitos. Es un hábito que sigue. O sea, si tú en esta vida, por ejemplo, siempre te enojas, y te la pasas enojado y peleándote, ¿no? Entonces, ese hábito al momento de morirte sigue y eso crea causas y condiciones como para otra vida en donde va a ser bastante premiado por eso mismo. O sea, no necesariamente se ve como algo evolutivo. Más bien lo que dicen es, hablan de la apreciada vida humana. ¿no? O sea, como que si en este momento tiene las causas y condiciones para poder estar hablando de lo que estamos hablando, tener la libertad de hablar de esto, tener las facultades mentales y físicas para poderlo hacer, tener acceso a este tipo de enseñanzas, tienes una apreciada vida humana que es muy difícil de obtener. Sí. Entonces, más bien es como ahorita tienes grandes oportunidades. Y es algo que debemos de aprovechar. Es como más se enseña. Sí. Sí, sí, yo, yo, yo creo, digo, ahora sí que sin, sin haber estudiado ni cerca de lo que tú conoces o las personas que están muy metidas en, en este tipo de filosofías, yo, yo sí creo en un tema como evolutivo, ¿no? O sea, sí puedes dar como dicen, un pasito para atrás para dar dos pasos para adelante, pero que todo termina siendo como, con un, como un aprendizaje, ¿no? O sea, siento que como que toda esta parte de, o sea, sí creo yo que hay como un master plan, ¿no? O sea, como la esencia universal en el cual todo funciona y va evolucionando y demás y como dices tú, es impermanente, pero esa parte de la energía colectiva inteligente que existe, como, como todo llega eventualmente a lograr una frecuencia única, ¿no? Y no me pregunte, digo, no tengo ni idea, ¿no? Ahora sí que es a lo mejor dice, no, pues este cuate que se fumó y por qué y de dónde lo saca, pues no sé, ¿no? Pero es un poco como, ya sabes, el típico que platicas con gente que pues tiene cierta energía y te dicen, oye, bueno, fulanito de tal o esto, pues es un alma, es un alma vieja, ¿no? Ahí no sé qué te diga el budismo de alguien que digan, oye, pues es que hay una persona que pues es un alma vieja justamente, ¿qué quiere decir eso, ¿no? Ha aprendido más por n cantidad de vidas, pues dentro de ese aprendizaje que vas teniendo es más sensible a estos temas que estamos platicando. ¿Qué me puedes decir? Ajá, ajá, te voy a alimentar eso. O sea, por un lado, o sea, lo que sí se dice, lo que sí se enseña mucho es todos tenemos la misma esencia que es naturalmente pura, sabia, clara y luminosa, ¿no? Y entonces la idea es despertar a eso. Ahora, dentro de la reencarnación, por ejemplo, yo, Regina, ¿no? O sea, lo que yo he analizado, más allá de filosofía budista y lo que aprendí, bla, 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 lo que yo he analizado es, en mi vida, ¿cómo es posible que venía de una familia como muy tradicional? Nadie nunca me habló ni de meditar, ni de yoga, ni de buda, ni de los pensamientos, de absolutamente nada, ¿no? Y un día, clac, entró por primera vez a una clase de yoga y en verdad se me hizo como un, algo pasó en mí, dije, wow, ¿no? Ahora, la vida empieza a hacer sentido, o sea, compro todos los libros de filosofía, de yoga, empiezo a estudiar, empiezo a estudiar meditación, tengo que irme a la India, tengo que irme a la India, nadie en mi familia había ido a la India, ni había querido ir a la India, o sea, ¿de dónde viene este chip? ¿no? Que tomó como posesión de mí y que tuvo, o sea, tuve que dejar mi vida y me tuve que ir, o sea, fue como algo bastante grande para la vida que yo tenía, ¿no? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene que cuando finalmente escucho estas enseñanzas, digo, wow, esto es lo que yo estoy buscando, ¿no? Que cuando reconozco a mis maestros, digo, wow, ¿no? Y de eso en mi vida, por ejemplo, de que conocí estas enseñanzas, conocí a mis maestros, llevo 13 años. Sí. Entonces, eso a mí analizando y viendo también las prácticas que hago en donde a propósito intencionas o aspiras o deseas o manifiestas justamente que te pase lo que me pasó a mí. Sí. ¿No? Que estés inconforme con estar como dormido, digamos, que busques que busques las enseñanzas, que busques cierta forma de vivir, lo intencionas. Entonces, eso a mí, ¿no? Pudiéndote hablar como de mi experiencia, de como yo lo he visto, como que eso a mí es algo que me hace como, claro, no parece de la nada. Sí. Esto es algo que yo ya traía. Sí, definitivo. Sí, es un poco lo que, justo lo que estaba diciendo, ¿no? Y es un poco relacionado con esa parte como de, digo, no sé si alma vieja o como le quieras llamar, pero que ya traes un conocimiento previo, ¿no? Y dentro de ese conocimiento previo, pues, sí, hay ciertas cosas como que te hacen, te hacen click, ¿no? Y, pues, para otras personas no necesariamente, ¿no? Y ni te interesa, es como cuando, como un libro, ¿no? O sea, cuando tú te encuentras con un libro, me dicen, pues, hay ciertos libros que el libro te llega en el momento que lo necesitas, ¿no? Porque si no, a lo mejor lo dejas, lo abandonas, no lo lees, o lo lees y no le das la importancia, no lo entiendes. Entonces, pues, es curioso, pues, en esta parte de ese ciclo, ¿no? que estamos viviendo en esta etapa, en esta vida, ¿no? Totalmente. Eso en el budismo le llamamos tener mérito, ¿no? Y cuando, como ves este causa-efecto, causa-efecto, como que algo que empiezas a hacer también con tu vida es plantar semillas a propósito, ¿no? Como empiezas a ver que toda causa tiene un efecto, te pones como más conscientemente, y yo a esto le digo que es como hacer magia, ¿no? Es decir, pues, ¿entonces qué semillas quiero plantar? ¿No? Y no nada más con la limitante de, bueno, me quedan, ya tengo 40 años, ¿no? Me quedan 30 años, no sé, 35 años, también lo ves como más a futuro. Ahora, hace muchos años y creo que le he visto como dos o tres veces la película esta de Little Buddha, ¿no? Que seguramente ya la has visto de Keanu Reeves, que pues está padre, que justamente pues es un lama muy importante, digo, no sé si era el Dalai Lama o un lama muy importante y que van a ser en, en Estados Unidos, ¿no? En América, ¿no? Como dicen los gringos y este, y van a buscarlo, ¿no? O sea, ¿cómo sucede esta parte a lo mejor en los budistas muy avanzados, muy evolucionados, los grandes lamas budistas, en el cual pues ya por el conocimiento que tienen o esta evolución que tienen, este aprendizaje de, de, pues de esta y de varias vidas, de poder inclusive no solo saber dónde van a nacer, sino hasta, hasta escoger, ¿no? Tengo entendido. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que dicen al respecto? Mira, eso viene sobre todo de la rama y del camino del bodhisattva yana, ¿no? O sea, si vemos el budismo lo podemos dividir a tres grandes rasgos, en hinayana o teravada, ¿no? Todo tiene que ver con la motivación y ahí es como que dices no manches, o sea, si estoy sufriendo, si estoy en este dukkha, quiero renunciar a esto para ser libre y feliz. Y luego está la segunda rama, bodhisattva yana, maha yana, ¿no? Que es otra intención, es de, no manches, si está cañón este tema, o sea, si hay dukkha, ¿no? Si me lo estoy como pasando mal, constantemente sufro, pego, bla, 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 decepción, pero no nada más soy yo, si volto a mi alrededor veo que básicamente todos están igual que yo, diferente, pero con lo mismo y entonces ahí se toma la, hasta el voto, el deseo de, voy a seguir este camino para liberar a todos los seres de esta ignorancia, ¿no? Porque el apego y el sufrimiento es solo ignorancia y entonces, ¿qué pasa? Es muy distinto, estos seres que siguen este camino en vez de nada más liberarse, ¿no? Siguen, regresan una y otra vez. Sí. Entonces, es con esta intención que en vez de nada más liberarse, regresan y regresan y sí, justo tiene muchísimo que ver pues con su propia intención y con su propia mente porque nosotros, bueno, no sé tú, yo, ¿no? Si yo voy al dentista y me sacan una muela, o sea, me desmayo, ¿no? ¿Qué posibilidades tengo de manejar mi mente una vez que me muera? No sé, si cuando voy al dentista y me desmayo no me da como como demasiada, no sé, no me da mucha seguridad de mi propia realización, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he tenido maestros, uno, Tenga Rinpoche, que él, cuando yo lo conocí, tenía diabetes y era una persona muy grande, ya murió, y le habían cortado las dos piernas, un brazo y sacando un ojo sin anestesia. Wow. Entonces, este tipo de seres, ¿no? No se desmayan en el dentista como yo, ni mucho menos, cuando tienen una astrología donde le tienen que amputar una pierna sin anestesia, y con esta misma intención y motivación pueden decidir hacia dónde va su mente. a veces dejan cartas explicando dónde van a nacer, a veces otros maestros los encuentran y entonces pues van y hay como, llegan como con los objetos que tenían, no sé, su mala de práctica y otros 100 malas y lo tienen que encontrar y pues hay varias formas de reconocerlos, pero pues como en todo, hay veces que esto trae grandes maestros y hay veces que también se presta para problemas, charlatanería y muchas cosas, ¿no? Entonces, yo tengo muchos amigos tulcus, tulcu es una reencarnación reconocida, mi maestro también, pero pues no te puedo decir como que, ay sí, todos, wow, ya si ves uno funciona, no, es como en todo, ¿no? También hay un montón de problemas o de charlatanería que se genera. Ahora, ¿cómo, digo, por un lado también está este tema ancestral, ¿no? Y de alguna forma, pues también, por lo menos de lo que he escuchado, no necesariamente en la parte budista y tú me dices si es parte del budismo o no, en el cual, pues dicen que muchas veces vas reencarnando con las mismas, digo, no personas, porque pues evidentemente hablamos ahorita que pues no es la misma mente y demás, pero la esencia como de familiares o tíos o sobrinos o esto, ¿es real eso? O sea, yo creo que sí puede ser porque son links kármicos. Ok. Entonces, sí, pues a lo mejor no todos, pero si algunos, o te pasa, ¿no? Conoces a una persona y es de clack, hay un clic muy profundo, ¿no? Te entiendes muy profundamente o te enamoras o, y ojo, mucho ojo, que creo que esto luego pasa también en historias de amor, conoces a alguien y hay como una conexión muy profunda, ¿no? Y dices, claro, de otras vidas, ¿no? Así tú y yo, pero pues puede ser también un link kármico no muy, no muy positivo, ¿no? Y luego acaba siendo como el peor drama de tu vida. Entonces, no solo porque haya un link quiere decir que necesariamente es un link kármico positivo. Sí, 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 Ahora, ¿cómo podemos trabajar en esta vida para influir justamente en el ciclo de la reencarnación? Necesitamos, o sea, entender esto de que causa y efecto y entonces decir ¿qué semillas voy a plantar? ¿Qué es una semilla positiva y qué es una semilla negativa? ¿No? Una semilla positiva es cualquier semilla que te acerque a la realización de quiénes somos verdaderamente, ¿no? A este estado inherente de claridad, de sabiduría, de amor, de compasión que todos tenemos. Una semilla negativa es una que nos acerque, nos lleve a más ignorancia, a más apego, a más yo, solidificar este yo falso, ¿no? Entonces, ir sembrando semillas positivas es algo, por supuesto, que nos va a ayudar. Hay también, ya si te metes en el budismo, hay iniciaciones, hay prácticas muy específicas, ¿no? Todas las enseñanzas del bardo, todas las enseñanzas de pova, hay toda una metodología de enseñanzas de exactamente qué vas a hacer cuando te mueras. En el budismo no es como que no lo volteamos a ver, al contrario, o sea, hay un entrenamiento y hay una preparación de qué vas a hacer con tu mente en ese momento. Pero bueno, para eso ya se necesitan como más iniciaciones y más prácticas, pero lo que algo todos podemos hacer es sembrar semillas positivas, eso nos va a ayudar. Ahora, ¿existen prácticas o meditaciones específicas para recordar vidas pasadas o para prepararse para vidas futuras? La verdad, o sea, no nos enfocamos tanto en las vidas pasadas, no es algo, por lo menos, que yo haya encontrado que le rasquemos, ¿no? Mi maestro es una reencarnación muy, muy importante y cuando le preguntan de sus vidas pasadas, dice, yo creo que yo estuve en Perú porque cuando voy a Perú siento algo muy especial, o sea, jamás va a hablar del tema ni hacemos regresiones, no, para los pasados yo por lo menos a mí no me ha tocado algo así, para lo futuro definitivamente sí. Ajá. Y esas, pues son prácticas y meditaciones y demás para prepararte hacia dónde vas a ir hacia adelante o inclusive, digo, estos, estos lamas muy avanzados y demás inclusive para escoger, como decías, ¿no? Exacto, o sea, lo más importante o lo más alto, digamos, sería simplemente reconocer el estado natural de tu mente, entrenar en eso y en el momento en que te mueres lo reconoces. Ajá. Eso sería como, así, cero ritualista, nada, ¿no? Pero necesitas reconocer el estado natural de la mente y necesitas un maestro que te lo pueda como señalar y necesitas estabilizar y practicar eso. Esa sería una forma, ¿no? Y en ese momento te liberas. Otra forma, algo que es algo muy sencillo de hacer es hacer aspiraciones, intencionar, 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 intencionar y hay prácticas hermosas para poder hacer eso. Y hay otro como el POVA en donde aprendes a cómo sacar tu conciencia en el momento en que te mueres. Hay muchas opciones. Ok, ok. Oye, ¿y cómo explican, digo, a fin de cuentas, a nivel universal, ¿no? O sea, es un universo infinito, ¿no? Y de alguna forma pues hoy nosotros vivimos o por lo menos en el aprendizaje que tenemos el común denominador en una tercera dimensión en el cual pues vemos las cosas de cierta manera, ¿no? Y ahí pues pueden existir deidades o otras energías y demás que cohabitan con nosotros o yo no sé, o sea, ahora sí que tengo un poco de duda de decir, oye, ¿cuál es, no sólo de la filosofía budista pero también de tu conocimiento, lo que tú crees en términos de, no sé, mundos paralelos o toda esta parte a nivel universal reencarna si tiene que ser aquí o puede ser en otro lugar? O sea, tengo varias dudas como que en mi mente digo, bueno, pues hay ciertas cosas que pues las veo como lógica pero por otro lado te preguntas, oye, pues ¿cómo ha sido la evolución en la tierra de que cada vez hay más gente, ¿no? Y estamos sobrepoblados entonces si reencarnas vienen de otros lados o bien ¿de dónde viene tanta gente, ¿no? Mira, desde la filosofía budista desde esta cosmovisión o sea, hay demás, hay muchísimos realms, hay muchísimos reinos, hay muchísimos tipos de vida, ¿no? Se podrían decir, o sea, hay desde demonios hasta dioses, ¿no? Y en el ínter hay como toda una gran variedad pero para los budistas la mejor vida que puedes tener es justamente en un cuerpo humano Ok. Porque tienes la suficiente el sufrimiento, el suficiente sufrimiento y la suficiente felicidad y sabiduría para poder liberarte. Ok. O sea, un animal no puede o un dios tan así como ah, como en una fiesta y en un éxtasis eterno, ¿no? Entonces, ¿de qué se liberan? Si te le estás pasando cañón, ¿no? Es como si estás en la mejor fiesta y, o sea, te quieres ir, ¿no? No te quieres ir, ¿no? Entonces, no hay como eso. O si eres un demonio y estás en un sufrimiento total, pues no te da chance de pensar en algo más. Y estos son estados que podemos ver de nuestra propia mente. Cuando estás completamente enojado, no hay ni dónde encontrar claridad, ¿no? Eso sería un demonio. Cuando estás en éxtasis, así, en la mejor fiesta, tampoco te interesa mucho, ¿no? Sí. Entonces, por eso le llamamos la preciada vida humana, pero sí, lo que ellos explican es, puedes reencarnar en millones de distintas opciones, pero en la que estamos hoy y ahorita es una de las mejores que podemos tener para la realización o para la evolución, como tú le llamas. Entonces, hay que aprovecharla. Pues se me hace súper, súper interesante. Digo, es como una probadita para entender, ¿no? Esta parte de la filosofía y la reencarnación. Y, Regina, por otro lado, digo, tú prácticas mindfulness, digo, tienes todo ese aprendizaje budista. ¿Cómo ves esa relación entre las prácticas mindfulness y la filosofía budista? Bueno, el mindfulness es completamente budista. O sea, el origen del mindfulness es un sutra. Las sutras son las enseñanzas que dio el Buda que se llama el Satipatthana Sutra, en donde da exactamente las enseñanzas de distintos tipos de mindfulness que tienes que seguir. Entonces, el mindfulness es una enseñanza budista. Lo que pasa es que, lo que pasa hoy en día, que es muy desafortunado, es que estos métodos, ¿no? Simplemente en los sutras, en las enseñanzas que dio directamente Buda, hay 84 mil métodos distintos para liberarnos. Y el problema que yo veo, que se me hace súper triste y súper grave hoy en día, es que estos métodos están como sacados y diluidos. Sí. Entonces, agarras un pedacito de mindfulness y pues sí, o sea, sí te vas a sentir un poquito mejor. Sí vas a estar un poquito más presente, con un poquito menos de estrés, un poquito más claro. Pero acabas de liberarte, acabas de liberarte de este ciclo del duka y del sufrimiento. no. Entonces, no está bien llevado. Pero el mindfulness es un método completamente budista y pueden buscar el Satipatthana Sutra en internet. Hay una página que se llama 84 mil donde encuentras todos los sutras y vas a ver cuáles son las instrucciones precisas y es un camino a la liberación. Ok. Ok. Entiendo. Ahora, dime una cosa. Dentro de... porque yo siempre he sido un poco crítico de alguna forma, por ejemplo, de la parte de las... Digo, sé que el budismo es una filosofía, no una religión, pero... Y que tampoco es como, por ejemplo, como la iglesia, ¿no? Que el líder de la iglesia pues es el papa, por lo menos en la parte católica. El Dalai Lama pues es más bien una persona como más metida en la parte política y pues hay N cantidad de lamas, rinpoches y demás pues muy avanzados y evolucionados, ¿no? Pero al igual que otras religiones y demás, por ejemplo, pues la mujer no tiene el mismo grado de... ¿Cómo se llama? De estatus o demás o por lo menos así lo interpreto yo. ¿Por qué dirías qué es esto? Bueno, primero que nada, o sea, tenemos algo aquí también que es bastante desafortunado, diría yo, ¿no? Que es que nosotros desde nuestra cultura occidental tenemos como ciertos conceptos, ciertas cajas en donde podemos poner las cosas y una de esas es la religión. Entonces, ¿qué hicimos con las religiones abrámicas? ¿No? Que son las que teníamos. Agarramos y encontramos el budismo y lo metimos en una. Como que lo pusimos en el mismo segmento de cosas. ¿Me explico? Porque son las cajas o los conceptos que tenía. Pero es muy distinto, ¿no? Eso nos llevaría tiempo analizarlo. Por eso se llama el camino del Dharma, pero es distinto. Pero sí, dentro del rol de la mujer dependría bastante en qué rama del budismo lo estamos viendo. ¿Ok? Si nos vamos, por ejemplo, a la rama del Vahadrayana, la mujer es vista como algo hasta no más alta que el hombre, pero sí con más posibilidades de liberarse que el hombre. ¿Ok? Entonces, depende un poco, el budismo es demasiado vaso, entonces va a depender un poco en qué llana, en qué rama nos metamos. Sí. Sí, sí, sí. Y también algo importante es que siempre va a tener una connotación cultural. Siempre se acaba impregnando con la parte también cultural. Y esto es algo que mis maestros nos enseñan muchísimo, ¿no? A justamente de no ser tibetanos. no tenemos que ser tibetanos, tenemos que entender más bien cuál es la sabiduría budista. Sí, 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 de acuerdo. Regina, ¿qué tipo de meditación recomendarías para conectar más con nosotros mismos y, digo, de alguna forma de lo que tú has venido aprendiendo con esta filosofía budista, ¿qué nos recomiendas? Mira, yo creo que algo universal que todos debemos de hacer y que es muy fácil es la meditación shamatha de la respiración, ¿no? Que es un entrenamiento mental en donde simplemente te enfocas en la respiración, tu mente se mueve, piensas, 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 te das cuenta que estás pensando y cualizas todos los pensamientos. O sea, no importa qué pienses, lo taggeas como pensamiento y regresas a tu respiración. Eso es algo súper sencillo de hacer, no que cero, tienes que ser budista ni nada, que creo que todos debemos de hacer por entrenamiento mental y por claridad y ya a partir de ahí podemos empezar un camino más profundo. Creo que otra de las prácticas que hay que hacer es cuestionarnos y ver esta apreciada vida humana que tenemos y verlo porque en nuestra vida diaria muchas veces lo que menos parece nuestra vida es apreciada, es como un montón de responsabilidades, de problemas, no sabemos ni qué hacer con nosotros mismos si nos quitan el teléfono, muchas veces no parece apreciado, parece bastante problemático. Entonces, simplemente el contemplar en esta oportunidad que hoy tenemos sería otra meditación, otra práctica importante que podemos hacer. Sí, es como dicen, hay un libro muy padre que te recomiendo, que he recomendado mucho aquí que se llama Soul for Happy de Mo Gaudat, ¿no? y es un cuate que, no me voy a echar todo el rollo, pero trabajaba en Google infeliz, como dices, y después se metió como a estudiar cómo podrías lograr la felicidad y como era, ya sabes, un cuate muy metido matemático y demás, él dice, pues la fórmula de la felicidad es los hechos de la vida menos las expectativas que alguien tiene igual a la felicidad, porque cuando tú estás esperando algo y no se cumple, te frustra, ¿no? Y si estás viviendo algo y está en las expectativas que tienes o supera tus expectativas, eres feliz, no importa lo que sea, ¿no? Entonces, es este curioso, ¿no? Esta parte que mencionas. Me encanta, suena muy bien esa fórmula, definitivamente, es ese apego mental, ¿no? A creer que las cosas deban de ser de cierta forma. Le quitas eso y estás bien con lo que hay. Ajá, está buenísimo. Oye, Regina, y digo, antes de concluirme, me intriga, digo, estuviste siete años allá, ¿cómo decides regresar? ¿Por qué? O sea, ya me había empezado a cansar, ¿no? O sea, lo que había ido a buscar, ya lo había encontrado, yo había recibido muchísimo, sigo recibiendo, sigo teniendo mis maestros, sigo llegando en día, sigo totalmente en contacto con ellos, pero ya empezaba a sentir ahora que quería echar raíces, esa era más ahora mi sensación, yo creo que todo en esta vida van siendo ciclos, ¿no? y cuando estaba en Nepal, me tocó un terremoto muy fuerte, estaba ya en un retiro en un monasterio en Katmandú y hubo un terremoto durísimo, durísimo, ese terremoto me sacó de Nepal, me vine a México ahora sí, así de, ah, quiero a mis papás. Y llegaste a los temblores acá. Llegué a los temblores de acá, no, no, no me gusta vivir en la ciudad ni nada, y ya, y de acá me embaracé, ¿no? Y yo entonces, pues ya, qué raíces más grandes que un hijo, ¿no? Entonces ya, como que ya embarazada, ya con un bebé, ya no me quería regresar a vivir allá y ahora, pues más bien mi trabajo justamente es, llevo a la gente, ¿no? Llevo grupos a India, Nepal, a Bhutan, a vivir todo esto que yo viví, doy retiros en México, doy cursos, entonces, sí, ha sido ahora otra etapa. Qué padre. ¿Cuál consideras que ha sido el momento más difícil de tu vida, Regina? Definitivamente ser mamá, ¿no? Para mí, yo venía de estos siete años, de, ¿no? O sea, sí, guau, qué trabajo espiritual, lo que tú quieras, pero pues a fin de cuentas era así como, pues como una vacación, ¿no? Comparado a, a cuando, o sea, me embarazo y además, o sea, soy mamá soltera desde que nació mi hijo, yo vivía en una maleta, ¿no? Entonces, fue así como, justo, fue una bendición y una circunstancia maravillosa, porque todo eso que recibí por siete años fue gracias a mi hijo que lo tuve que aterrizar y lo tuve que aplicar día a día, ¿no? Y bueno, ya mi hijo tiene ocho años, ya no es lo más difícil que me ha pasado en la vida, pero el comienzo fue durísimo. ¿Te arrepientes de algo en la vida, de haber hecho o no haber hecho? ¿Sabes qué? Me arrepiento de no haber sabido gozar más. Creo que justamente por este duca, ¿no? O por esta insatisfacción mental, muchas veces tenemos condiciones que están bastante bien, ¿no? Pero en el momento estamos insatisfechos con algo, queremos algo, sentimos que algo no acaba de estar bien. Entonces, muchas veces sí, cuando volteo al pasado, digo, qué bárbara. Sí, todo estaba bastante bien, ¿por qué no? ¿Por qué no lo supe gozar más? Sí. Sí, aparte, ¿sabes qué? También en la vida, no sé, alguien me comentó hace tiempo, ¿no? Que normalmente las cosas que te preocupan y demás, o sea, muchas veces, pues ya sabes, son preocupaciones que tienes del estrés, del trabajo, del hijo, que sí, ¿no? Y dicen, normalmente si te pones a ver hacia atrás, es más, del año pasado, ¿no? Las cosas que te preocupaban seguramente ya no te preocupan ahorita, ¿no? Y no son tan graves, ¿no? Digo, evidentemente hay cosas que son más relevantes, ¿no? El perder a alguien cercano y demás, que pues es mayor sufrimiento, pero normalmente cuando volteas hacia atrás y las cosas que te preocupaban dices, pues no era para tanto, ¿no? Exacto. Exacto. Ese no era para tanto, es de lo que, es de lo que me arrepiento, ¿no? Y trato de tenerlo bastante presente para que, pues para que me pase lo menos posible en cinco o diez años viendo para atrás a este momento, decir otra vez dónde estaba, ¿no? En dónde estaba perdida, porque no estaba disfrutando más si las funciones que tengo en ese momento son bastante buenas. Sí, sí, definitivamente. Si pudieras platicar con alguien vivo o muerto durante quince minutos, ¿con quién sería y qué platicarías? O sea, sería definitivamente con alguno de estos grandes maestros, no sé, quizá con Tulkur y en Rinpoche y les pediría instrucciones de la naturaleza de la mente. Qué padre, qué padre, Regina. ¿Dónde te ves en diez años? Híjole, eso sí, me cuesta muchísimo trabajo, ¿no? O sea, mi hijo va a tener dieciocho años, no creo tener ningún otro hijo más, entonces, probablemente esté ya haciendo más retiros personales, espero, practicando más, quizá otra vez viajando más, pero seguir, espero seguir compartiendo cómo lo hago, ¿no? También guiando retiros, llevando gente a India, Nepal y Bhutan, dando cursos porque me encanta, pero más de ahí no lo sé. Qué padre. ¿Un libro que nos recomiendes? Yo creo que podría ser Cuando todo se derrumba, de Pema Chodron. Ok. Es muy bueno para cuando nos pasan, cuando nos pasan cosas difíciles en la vida, cuando se nos derrumban cosas en la vida, son también momentos maravillosos donde nos abrimos, ¿no? Y podemos encontrar más sabiduría, aunque duela, ¿no? Y sean brutales. Entonces creo que este libro, si a alguien se le está derrumbando algún pedazo de su vida, de su relación, de su negocio, de su cuerpo, de su salud, de su familia, ayuda bastante para darle la vuelta. Pues qué padre, Regina, se me hace increíble tu historia, pues lo que has hecho, lo que has aprendido, lo que estás haciendo actualmente. Fíjate que a mí, digo, viviéndolo de cerca, te puedo decir que, por ejemplo, mi mamá, y no porque sea mi mamá, porque siempre digo, ¿no? No porque sea mi mamá, ¿no? Es la mejor. No porque sea mi mamá, pero fíjate que mi mamá estuvo en búsqueda de algo por mucho tiempo, ¿no? O sea, como que desde chiquitos a nosotros nos llevaba que sea el curso de control mental, que escatología, que esto, el otro, y varias cosas, y ella, pues también, ¿no? Tomaba diferentes cosas, después se puso a estudiar historia, y de repente se empezó a meter al tema del budismo cuando en México, literal, pues, no existía, o sea, estaba creo que un cuate Tony Karam con Casa Tibet, y como que se empezó a meter ahí, después justamente con un Rinpoche que estaba ahí metido, se fue a Nepal y estudiar muchísimo y a meditar, y cambió para bien, digo, siempre ha sido una, una muy buena persona, pero te puedo decir que yo por lo menos no conozco a un ser como mi mamá, y lo que me atrevo a decir es que todo esto se lo dio el budismo, o sea, la enseñanza, las meditaciones y demás, y cada vez que platico con gente como tú, te das cuenta, o sea, dices, es gente padrísima, gente lindísima, que tenemos mucho que aprender de ustedes, mi querida Regina. No, no, pero creo que, o sea, que es un camino que te lleva a conocerte más, a más profundidad, quién eres, ¿no? y si sigues el camino correctamente, por supuesto, hay muchos que igual no lo seguimos tan perfecto y entonces no nos da tan buen resultado, pero si seguimos el camino correctamente, esas cualidades inherentes deben de poder salir más. Sí, 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 definitivamente. Y te quiero recomendar una película antes de acabar, ¿no? Sí, sí, sí. Que estás así en esto de la reencarnación, hay una película que se llama Pig at Crossing, te puedes meter a la página, busca Pig at Crossing y es una película justo de qué pasa después de que te mueres, mi maestro, Sansa Kelser Rinpoche, es también director de cine, estuvo, él empezó en la película que tú me dijiste de Little Buddha, él sale ahí, ahí empezó su carrera cinematográfica y justo acaba de sacar esta película Pig at Crossing que empieza cuando una persona se muere y sigue, ¿no? ¿Qué pasa después de ahí? Ah, qué padre, seguro la voy a ver. Pues mil gracias, Regina, te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros. ¿Tus redes dónde te podemos encontrar? Mi página es reginamarco.com y mi Instagram es arroba regina guión bajo marco y pues ahí estoy compartiendo métodos, masterclasses, meditaciones y pues también los cursos, viajes y retiros que hago. Padrísimo. Pues te agradezco mucho, Regina, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Yo a ti, bye bye. 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 Gracias.